Bienvenidos a nuestro programa especial sobre los hongos más peligrosos del mundo. En este intrigante viaje, exploraremos el reino de los hongos y descubriremos a 8 especies mortales que esconden su letalidad bajo su apariencia aparentemente inofensiva. Prepárense para adentrarse en el oscuro y misterioso mundo de los hongos venenosos. En el número 8 de nuestra lista, encontramos a la manita phaloides, comúnmente conocido como el hongo de la muerte. Este hongo verde pálido y con forma de campana es responsable de la mayoría de las intoxicaciones mortales por ingestión en todo el mundo. Su apariencia engañosa lo convierte en una trampa mortal para los desprevenidos. En el número 7, tenemos alguidomita esculenta, también conocido como el hongo de la falsa morchella. Este hongo en forma de cerebro tiene un sabor delicioso, pero contiene una toxina que puede causar graves problemas gastrointestinales e incluso daño hepático. Su aspecto único nos recuerda que la belleza puede ocultar peligro. En el número 6, encontramos al cortinarius rubellus, un hongo rojo intenso que se encuentra en los bosques de coníferas. Este hongo contiene una toxina que afecta los riñones y puede causar insuficiencia renal. Su color llamativo nos advierte sobre su peligro oculto. En el número 5, tenemos alcleras abamenolans, un hongo que se encuentra en regiones tropicales y subtropicales. Su belleza es engañosa, ya que contiene una toxina que ataca el sistema nervioso, causando efectos dañinos y en algunos casos, incluso la muerte. Este hongo nos enseña que debemos ser cautelosos incluso con las apariencias más atractivas. En el número 4, encontramos alinocybe filiculoides, un hongo común en Europa y América del Norte. Este hongo puede ser confundido con otras especies comestibles, pero contiene una toxina que afecta el sistema nervioso central. Su capacidad para mimetizarse con otras variedades nos advierte sobre la importancia de una identificación precisa. En el número 3, tenemos algalerina marginata, conocido como el hongo de la galerina. Este pequeño hongo marrón se encuentra en bosques y áreas húmedas y contiene una toxina mortal que afecta el hígado. Su apariencia modesta esconde su potencial letalidad. En el número 2, encontramos alamanita virosa, también conocido como el hongo de la destrucción. Este hongo blanco y sin anillos se encuentra en bosques de coníferas y contiene toxinas que pueden causar daño hepático grave y, en algunos casos, ser mortal. Su apariencia inmaculada esconde su naturaleza venenosa. Y finalmente, en la cima de nuestra lista, en el número 1, está el orellanus cortinarius, conocido como el hongo de la muerte blanca. Este hongo blanco y pequeño contiene una toxina mortal que afecta los riñones y puede llevar a la muerte. Su diminuto tamaño contrasta con su peligro letal. Estos hongos mortales nos recuerdan que la naturaleza tiene muchas facetas, algunas hermosas y otras peligrosas. Nos instan a ser cautelosos y respetuosos al explorar y recolectar hongos, ya que su apariencia puede engañar. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante sobre la naturaleza y la diversidad de la vida en nuestro planeta.